Papeles, carpetas, yo le ruego al gran polo patriótico que se convierta en un canal, un canal para recoger tantas angustias. Algunos son temas de salud, de empleo, de vivienda, y muchos otros que son parte de la vida cotidiana de un pueblo. Ese es uno de los objetivos del socialismo. Es esencial satisfacer las necesidades de todas y de todos. Les juro que seguiré haciendo todos los esfuerzos junto a nuestros equipos de gobierno para satisfacer todas, todas las necesidades. ¡Hasta la victoria siempre! Bien amigos, han sido las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en este acto que ha encabezado.